¿Qué pasa bros? ¿Cómo están? Estamos en un nuevo vídeo, pero esta vez voy a hablar de Minecraft. He conseguido un mapa donde hay una musiquita, bien chido. Espérate, voy a poner unos comandos, set, time, die. ¿Qué va? No, no funciona. Ah, team. No, teleport, no, stay. Time set, 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 die. Ahí está. Voy a quitarle la música, no sé si se escucharán, o sea. Vamos a probar con el que está más lejos, el de allá del fondo. No sé por qué señalo si está en la cámara del fondo, el más cortito. Vamos a probar con el más cortito. Uh, a ver. Esta es una música de Sienfald Taint. Ahí está. Escuché. Vamos a probar la canción, se lo juro. Otra, otra. Haga, tengo. Mira la canción. Tienes que se va a hacer camino, se va a bajar. No, no. Tienes que la canción me ha ofrecido. No, 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 no. No, 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 no. Espero que no tenga confianza, va a ir a salir en el cenado. Ahí sería el ideal para... ...poniendo. Por el ritmo ¿Potador nota? Bueno, no quiero romper nada ¿Qué he hecho? Me voy a ataguear Me tomo una foto, una captura ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? singing Baaa Están listos Oh! Si, los ramos A1 A21 y e 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